Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos que estamos desarrollando para DHL relacionados con China, su desarrollo y las oportunidades que hoy existen en el comercio con el gigante asiático. En esta serie de 8 videos vamos a ir analizando desde lo general a lo particular las oportunidades que hoy día existen en China. Vamos a ver con detalle cómo importar, cómo exportar y vamos a ir poco a poco acercándonos de lo general a lo particular de manera que ustedes tengan en esta serie en sus manos una herramienta que les permita incrementar sus negocios con China, aquellos que ya lo están haciendo, o invitarlos a dar el paso de hacer negocios con empresarios chinos a aquellos de ustedes que estén pensando hacerlo en el futuro cercano. Una de las primeras cosas que es bueno decir respecto del desarrollo de China es que la China de hoy no tiene nada que ver con la China de hace 30, 40 o 50 años atrás. Es algo totalmente distinto. Si bien es cierto, esto está presente en la prensa continuamente y se habla mucho del desarrollo de China, con respecto a China ocurre el efecto que llamamos el efecto del iceberg, es decir, aquello que uno ve es muy poco, es una décima parte en relación a aquello que está debajo de la superficie y que uno no percibe porque no solamente es un país distinto, una cultura distinta, sino que tiene una historia y un desarrollo que no guarda ninguna relación con el tipo de desarrollo que hemos tenido en América Latina o en el caso de ustedes, en el caso de ustedes, en el tipo de desarrollo que ha tenido México. Pues bien, dicho esto, debemos entonces comenzar a analizar poco a poco qué ha pasado en China. Qué ha pasado en China, no tanto desde el punto de vista de la historia, sino que qué ha ocurrido en China, que hoy es un país totalmente distinto y con un desarrollo que lo lleva a conformarse de una manera que no es inmediatamente aparente, cuando uno piensa en China. Por ejemplo, uno habla de la economía china y uno habla del mercado chino y en realidad uno cuando tiene ese enfoque se da cuenta, yendo a China, que no es el enfoque correcto. Hoy en China existen al menos tres economías. Una economía costera, en las regiones que están en el borde costero, en el borde oriental. Una segunda economía con menor desarrollo en el sector central de China. Y una tercera economía de las provincias más occidentales, que es todavía una economía muy, muy pobre. Pues bien, por eso los invito a que rápidamente veamos algo del desarrollo de China. Este desarrollo de China ha implicado, entre otras cosas, que por primera vez en el país exista una verdadera clase media. Este concepto de clase media, que es tan común para nosotros acá en Latinoamérica, es algo totalmente nuevo para los chinos. Nunca antes existió en China una clase media, así como nunca antes en China existieron consumidores. Pues bien, esta clase media se espera y se estima que para el año 2025, 2020, 2025, va a superar 300 millones de consumidores con un poder adquisitivo equivalente al que hoy día tenemos en la clase media mexicana. ¿Cuál ha sido el principal factor de desarrollo de esta clase media? La clase media ha sido el principal factor y el motor de su desarrollo, el proceso de urbanización que hoy vemos en China. En China, más del 50%, un poco más del 50% de la población hoy vive en ciudades. Y cuando el ser humano vive en ciudades, vive no solamente de una manera distinta, sino que tiene otras necesidades absolutamente distintas de cuando vivía en condición campesina, como era el caso de China. Ustedes van a ver en la figura que les mostramos en pantalla, cómo está distribuida la clase media en China y cómo se espera y va a seguir distribuyéndose. Y también van a ver en las figuras que les estamos mostrando, cómo está hoy día, al año 2011, constituidos los conurbanos chinos y cuál es el desarrollo de urbanización que se espera para el año 2025. Pues bien, también es bueno tener en cuenta, y de una manera muy, muy, muy importante, es bueno tener en cuenta que no toda China se desarrolla de la misma manera y a la misma velocidad. Cuando analizamos el Producto Geográfico Bruto de China, que es un factor relevante en las noticias, cuando analizamos la prensa, cuando vemos noticias de China en los medios de comunicación, debemos entender que ese Producto Geográfico Bruto, que hoy día sitúa a China como la segunda economía mundial, no es un producto parejo en el país. Esto significa que dependiendo de aquella provincia china, de aquella región de China en donde estemos pensando hacer negocios, e incluso, vamos a verlo después, dependiendo del tipo de producto que el cual queramos involucrarnos en nuestros negocios, nos vamos a encontrar con que aquellas provincias con mayor riqueza, claro, nos pueden ofrecer mejores oportunidades para nuestros negocios, pero también nos pueden ofrecer ambientes económicos y ambientes comerciales de muchísima más competencia, donde puede ser mucho más difícil hacer negocios, sobre todo si estamos pensando en exportar a China. Entonces, tratándose de China, tenemos que tener claro que no da lo mismo el lugar donde queramos hacer negocios. No da lo mismo, porque existen distintas culturas de negocios, el lugar donde nosotros estemos pensando en relacionarnos con empresarios chinos, porque también, dependiendo de si estamos en el norte, en el centro o en el sur de China, serán distintos elementos aquellos que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer negocios con empresarios chinos. De todo esto vamos a hablar en los videos que siguen. Pues bien, los invito entonces a seguirnos en esta serie y convencidos de que les vamos a entregar herramientas importantes para el desarrollo e incremento de sus negocios con China y con empresarios chinos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!